Hemos tocado temas muy importantes, un tema que ha sido preocupante para los trabajadores, para los militantes, quienes son activos, ¿no? Militantes del movimiento socialista. Si bien institucionalmente no somos parte del movimiento socialismo, pero muchos de nuestros afiliados son militantes, militantes. Hay simpatizantes, hay fanáticos. Por eso es que se ha convocado hasta empleado al pedido de las federaciones, confederaciones. Entonces, los sindicatos de base, hemos tenido más de 15 sindicatos que han estado presentes el día de hoy. Y a través de ello, en su punto pertinente, análisis de la coyuntura política, se ha hecho un análisis profundo de todo lo que está aconteciendo. No solamente lo que está aconteciendo hoy a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Las crisis que se vienen, lo que se está afectando en todo nivel, la crisis climática, entonces todos estos temas se han ido tocando. Es más, se han analizado los documentos políticos que tenemos como trabajadores a nivel nacional. Estos documentos políticos de nuestra Federación de Inheros, de la propia Central Obrera Obrillana, son documentos importantes quienes seguramente en su momento han discutido, han debatido y han visto el futuro de los trabajadores a nivel nacional. Por eso es que el día de hoy, haciendo este análisis profundo, los trabajadores han resuelto desconocer el Congreso realizado en el Trópico de Cochabamba del Movimiento al Socialismo. Asimismo, han pedido recuperar el instrumento a manos de las organizaciones sociales quienes son, o quienes han sido fundadores y prácticamente han sostenido en estos últimos años al instrumento, y asimismo han sostenido el proceso de cambio con lucha, con luto, en las calles y en las carreteras. Por otra parte, también han resuelto ser parte del 17 de octubre de la convocatoria que ha lanzado el Pacto de Unidad. Ahora se suma la Central Obrera Boliviana a pedido de nuestras organizaciones nacionales afiadas. Vamos a estar el 17 de octubre en la Ciudad del Alto, en la concentración masiva que ya se ha anunciado por parte de los ejecutivos nacionales, de las centrales obreras departamentales, de los sindicatos, nuestras federaciones y confederaciones. Entonces, ese día nos han pedido también presentar un documento político, un manifiesto político. También nos han pedido presentar una nueva agenda, una nueva agenda para este importante cabildo del 17 de octubre. No solamente para hacer o recuperar el instrumento político, sino que también recordando 20 años de lo que ha sido la lucha por nuestros recursos naturales. Estamos hablando de la guerra del gas, de la masacre de la guerra del gas del 2003. Por otro lado, también se ha resuelto, ya estoy en un informe de la demanda social sectorial que tenemos los trabajadores, exigir a la Asamblea Legislativa, a ambas cámaras, tanto a la Cámara de Diputados como a Senadores, tratar con prioridad la ley 065, la modificación de los límites solidarios que están esperando los trabajadores. Caso contrario, los trabajadores han advertido conmovilizarse, si es que no tratan, la modificación de la ley de pensiones 065. Son los temas de interés que hemos tocado el día de hoy. Se ha tocado, obviamente, algunos temas sectoriales, pero estos temas son los temas prioritarios que se han analizado con profundidad a nivel nacional. Y con seguridad, la participación de todos los sectores, así como lo han manifestado, en la unidad granítica de todos los trabajadores, no vamos a ir a la confrontación. Más al contrario, llamamos a la unidad y a la reflexión de todos los sectores. No podemos estar peleados entre nosotros. Eso es lo que han manifestado los trabajadores. Por eso es que llaman a la unidad y empezar a reconducir nuestro proceso de cambio.